Nena, yo te llamo mi nena, porque tu eres mi nena, mi rayito de sol Nena, yo te llamo mi nena Porque tu eres mi nena, mi rayito de sol Nena, mi pequeña condena, mi sonrisa y mi pena Nena, mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo donde quiera que yo voy Oh mi nena, yo te quiero mi nena, yo te adoro mi nena Pedacito de amor Potoncito de flor Dame, 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 dame más Y te regreso con el famosísimo Dante El rey de las exclusivas Y sus dos princesas Sheila y Adilene Bravo Hasta ahí la Mazingo Oye No, 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 de aquí No Sabes, le agradezco a Dios estar junto a ti Y cada mañana verte sonreír Eres tan vanidosa, hermosa, diosa Y sabes, quiero verte muy feliz Cuando no estás conmigo siento que yo no respiro Siento que me falta todo, sin ti no podría vivir Mi amor, nunca me faltes, nunca dejes que te extrañe Por favor, nunca me falles, quiero vivir junto a ti Nena Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Un recado de Dios Nena Mi granito de arena Mi montaña, mi montaña de arena Píntame el corazón Hoy por las dudas te declaro mi amor A veces callo lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma mi voz Oh, mi nena Yo te quiero Mi nena Yo te adoro Mi nena Pedacito de amor Potoncito de flor Dame, 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 dame más Víctor López Sonido Mr. Chelo El que representa Acatlán de Osorio Y en Queens, Nueva York Madeline Mendoza Uhhh Mundomo 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 Gracias.